No metemos con la acción de lo que fue la definición sudamericana de este clasificatorio. Por un lado, Boom Evesports, el equipo brasileño, por el otro Isurus que ya había perdido contra ellos en la llave de ganadores, digamos, y que volvía a enfrentarse en búsqueda de estos 1.600 puntos. Recuerden, 1.600 al primero, 1.500 al segundo, 1.400 al tercero y 1.300 al cuarto. C4 plantada para Isurus en este primer mapa, que es Nuke de este BO3, que Boom va a intentar, obviamente, que sean dos como lo vino haciendo en las fases anteriores. En este caso, desde Cielo está Cielo intentando llevarse la baja, hace una situación de 3 versus 4. Cielo consigue eliminar a Lynx para ahí sí quedar 3 versus 4. El otro era, bueno, la defensa de Nox consiguiendo la baja, intentando el retake del equipo de Boom Evesports. Dos versus tres ahora, Phelps que intenta, no creo que le dé el tiempo, no señor, se va a ir. Va a intentar guardar por lo menos esos dos chalecos y la flash. Y nos vamos al último punto de la primera mitad. Boom Evesports pasando al frente 9 a 6. Esa HZ que intenta shutear en el humo, iban hacia el side de B los muchachos de Isurus, intentando plantar, intentarse ir al cambio, perdón, 9 a 6. Cielo que consigue la baja de Nox en el humo, consigue muy bien Phelps eliminar a Lynx. Y está 4 versus 2, muy difícil para que Isurus pueda hacer algo en esta ronda. Me parece que se va a terminar todo 10-5 y él que consigue la baja con el AWP sobre Deco. Bien por numeritos por 1962, eliminando a Phelps con esa CZ. 3 versus 1, buscando en puertas, lindo, otra balita más del señor 1962. El C4 está en pleno side, difícil ir a piquearlo. Bien parado Cielo desde ahí arriba, le veía los piecitos a numeritos. Intentaba, va hacia ventana. 1962, lo vio ahí en side, intenta shutearlo, aparece otro también, intenta bien el aim de 1962. Tira la Molly para eliminar esa posición, para descartar, para intentar meterse. Quedan 30 segundos, a ver qué puede hacer 1962, sería heroico realmente. Mandarse, perdón, pero Bols lo mata, efectivamente. Y pasamos al 15-6 para Boom Esports. Se mandan todos por rampa, caen terros por todos lados. Phelps que elimina a Reversy. Links que se asoma por ventana, ya le pasaron por los dos costados. Bien por Deco en pleno side, consiguiendo una, dos bajas. Bien por el jugador argentino, Deco Weiss. Ese HZ que lo descuenta. Situción de 3 versus 2 en favor ahora de Boom Esports. Todo a pedir de ellos, consigue la baja Nox, atención, dos versus dos. A ver si puede estirar una más, pero muy bien lurkeando y él consigue una, dos bajas. Y el primer mapa para el equipo de Boom Esports. Nos metemos en Mirage. El segundo mapa, bien por Chelo, bien por Nox, bien por Phelps. Dos versus dos queda la cosa. Bols desde Palacio, intentando shutear a CT. Las USPs que a esta distancia pueden hacer diferencia. Bien por Bols consiguiendo la baja. Tremendo Deco con el one tap. Y le queda solamente Phelps en conector. Pero Phelps, uno de los mejores, si no el mejor de la región en este momento, consigue la baja. Nos vamos al 15-14 en favor de Isurus. Venía dominando el equipo el tiburón, pero Boom se acercó y está a chance de llevar esto al overtime. Deco conseguió una baja con el AWP. Sobre Chelo, Lynx en conector, esperando que alguien se muestre. Cuatro versus cuatro, la cosa está pareja. Hay el timing justo de Lynx para dejar de mirar ese HZ. Consigue una, dos, tres bajas. Impresionante, lo descuenta Deco con el AWP. Consigue la baja y manda todo al overtime. 18-17 arriba a Boom Esports. De ganar esta ronda se queda con el partido y con los 1.600 puntos. La diferencia no es tanta, la verdad que 100 puntos entre el campeón y el subcampeón me parece poco. Son 100 puntos, pero pensando que son tres eventos a lo largo del año, en lo que queda del año, no es demasiado. La verdad es terminar un puesto más arriba que Boom en el próximo torneo. Pero bueno, ahí está, tremendo numeritos, consiguiendo dos bajas en L. Yel, y él, caminando entre los humos de conector. No sé que está esperándolo. Reversive que no lo puede parar. Y el que consigue tirar el smoke a Buda. Está uno versus tres. La baja de Yel sobre Lynx. Atención, podemos ir a un otro overtime. Se puede venir un segundo suplementario en esta partida. Nox, que lo encuentra y manda esto al segundo overtime. Y nos metemos en el 21-19. Doble match point, doble series point para Boom Esports. El humo que pasa. Nox, que se asoman. Erra el tiro Yel con la WP. Pero el que no falla es Phelps consiguiendo desde L. Eliminar a quien se metía en conector. SHZ consigue una, dos. Baja Chelo consigue otra, señores y señores. Esto va a ser mapa y partido para los brasileños de Boom Esports.